Y vamos a continuar, atención, con las sesiones que hizo Sánchez ayer, sesiones que son verdaderas aberraciones jurídicas. Pues bueno, tenemos aquí un panel y vamos con una, la primera. La primera sesión que hizo Sánchez, que por cierto le ha salido mal, porque ya lo hemos dicho, tanto a la jurisprudencia del derecho de la Unión como el artículo del Tratado de la Fundación, hablan de que sí se puede hacer la acción perjudicial y paralizarlo. Pero esto era a más a más. Era la suspensión del artículo 43 bis, que hablaba del bilindaje de la amnistía eliminando, como hemos dicho, el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil. Esto, amigos, que venía en el famoso decreto omnibus, pues Sánchez se vendió. De hecho, esto era una cosa que le pedía a Europa a cambio de los 10.000 millones de euros. A ver cómo vende también estos decretos Sánchez a Europa, porque Europa, amigos, están ya, Sánchez es un apestado y no quiere nadie saber nada de él. Y además sabe que está poniendo en graves riesgos España y puede poner en graves riesgos la estabilidad europea. Otras cosas que fue cediendo Sánchez, pues la publicación de las balanzas fiscales del Estado con Cataluña. Ahí lo tenemos. También la cesión total de las competencias de inmigración. Ojo, que esto es una vulneración del artículo 45 de la Constitución y del artículo 149, que habla de que estas competencias son exclusivas del Estado. Y esto también ha sonado, pues, a cuerno quebado en Europa. También, costo total de las bonificaciones de transporte público en Cataluña para el Estado. O sea, que ustedes, que ustedes lo que van a hacer es que los catalanes, todas las bonificaciones que tengan en el transporte, se las van a robar a ustedes. Se lo van a robar. Van a ir a la cartera. Se le van a sacar la cartera y le van a decir, esto. No, no, no para usted, para la luz, el agua. No, no. Para los supremacistas catalanes que quieren destruir la Unión de España. Sigamos. Atención. Reconocimientos de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local. Yo ya no sé qué reconocimientos quiere tener ya Cataluña. Que nunca ha sido ni una nación, ni un Estado, ni un reino. Y por último, reforma de la ley de suciedad de capital. Para forzar a las empresas a volver a Cataluña. Algo increíble, amigos. Algo increíble. ¿Por qué? Porque en ninguna ley del mundo se puede obligar a una empresa ni a volver a Cataluña, ni a quedarse en Cataluña. Todo lo que está haciendo Sánchez, amigos, es triturar el Estado de Derecho. Triturar los tratados que tenemos con la Unión Europea. Y esto no se va a consentir. Porque, lógicamente, Europa no puede tener un Estado bananero bolivariano dentro de la Unión.